Si me das a elegir entre tú y la riqueza Tienes grandeza que llevo consigo Ay amor, me creo contigo Me das a elegir entre tú y la gloria Que hable la historia de mí por los siglos Ay amor, me creo contigo Hoy me enamoré y te quiero y te quiero Solo deseo de estar a tu lado Soñar con tus ojos Pasarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz En mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa O la cosa que me dice Que la cosa que me dice No salga por esa puerta Que acabé con tus cabellos Que la esquina de tu cama Que en cuenta de ellos se rompa Mare del pecho y abra Que en cuenta de ellos se rompa Mare del pecho y abra 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 No, no, no. 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 No, no.